buen día hoy lo que voy a hacer es cambiar la transmisión de una honda xr 150 l porque en este caso yo la quiero más cortita pero el proceso es el mismo para que sepan cómo sacar lo que es la transmisión original de la moto que hay que cortar la cadena y bueno como reemplazarla por otro kit en este caso la moto trae 17 49 y lo que yo voy a hacer es ponerle un 15 54 pero eso para que quede más cortita piñón 15 corona 54 y una cadena nueva y voy a dejar guardado el conjunto original para luego volver en el momento que quiera conjunto original así que aquí está el el conjuntito que voy a colocar con la cadena y vamos a proceder a desarmar que lo más complicado es retirar digamos lo que es la cadena porque tenemos que con una amuladora cortarla y esté preparado el gato para luego sacar la rueda y demás bueno vamos a arrancar bueno llavecita número 8 tubo número 8 sacamos aquí y sacamos aquí con cuidado no marcar nada bueno aquí número 10 para sacar acá y si se nos mueve la rueda le ponemos en cambio no está muy muy ajustada bueno sacamos esto y sacamos la la chaveta está el traba piñón sería el nombre más correcto hay que tener uñas está y ya estamos listo para sacar lo que es el piñón ahora vamos a ir a la parte tal vez más complicada porque qué pasa en estas motos no tiene unión la cadena está la cadena no tiene unión entonces para poder sacarla sí o sí hay que sacar un eslabón cierto y después si uno la quiere volver a colocar porque en este caso están muy buenas condiciones es para volver a colocarla se vuelve a poner una se compra una traba de esta misma medida creo que es paso 428 y se pone una traba entonces acá con mucho cuidado tenemos que con la moladora comer acá el remache de los dos de estos de este eslabón digamos estos dos remaches para poder retirar la parte acá del eslabón la parte de esta cara del eslabón y empujar los pernitos para atrás y poder desconectar la cadena está o sea se entiende ahí creo que ahí hay un muy buen plano para que lo puedan ver ahí y acá está con la moladora en marcha con las protecciones correspondientes acá tengo una buena protección bueno ahora sí voy a cortar la grabación esto lo voy a hacer tranquilo y después les muestro cómo queda bueno ahí están como verán hay que rebajar lo bastante lo más que podamos sacar los pernos porque como viene bien remachado si no cuesta sacar bueno ahora una vez que lo bajamos bastante agarramos y vamos a clavarlo un destornillador o lo que podamos entre medio con una pinza con lo que sea para tratar de retirarlo bueno ahí les muestro le clavé un destornillador de abajo y lo hicimos así miren esta cadena tiene orrin yo pensé que no que no tenía orrin o sea que después cuando compremos la unión el eslabón de unión hay que comprarlo para cadena con orrin bueno ahora un detalle a tener en cuenta si ustedes esta misma cadena la van a volver a colocar hay que marcar la posición con la que se sacó entonces este es un detalle yo le paso por ejemplo esto de este lado entonces yo sé que la cadena cuando la vuelva a colocar va a ir con esta identificación sobre el frente del eslabón significa que va puesta para este lado y digamos en la parte derecha o sea la arma en el mismo sentido la parte derecha del eslabón que desarme entonces luego cuando vuelva a poner la misma cadena la pongo en el mismo sentido ahora sí procedemos a retirar la cadena sacar el piñón tirando para atrás y con una llave un tubo 24 vamos a proceder a sacar la rueda trasera bueno sacada la cadena ya he hecho todo lo que procedemos ahora de esta manera es armar lo que es la parte del freno para poder sacar la rueda sacamos el pernito y guardamos todo aquí y procedemos con la llave 24 a sacar la rueda yo acá lo preaflojé ya pero bueno procedemos entonces ahora a sacar la rueda bueno entonces si luego no queremos hacer fuerza en la mesa de trabajo para sacar la corona lo que podemos hacer es aflojar acá porque esto está bastante duro ir girando la rueda e ir sacando los tornillos acá y después lo que vamos a hacer es levantar la moto con el gato para poder sacar la rueda y dejar la moto sostenida está bueno rueda arriba de la mesa del taller procedemos a retirar la corona que hace el ADM existente sin que se ensucie y ponemos la corona nueva más grande y ponemos a armar nuevamente como estaba con todos los tornillos y ajustamos bien bueno todo colocado la rueda colocada y ahora vamos a proceder a colocar el piñón para luego ya colocar la cadena vamos a proceder a colocar ahora el piñón que en este caso es un 15 con la traba vamos a colocar los tornillos con una llave 10 y los ajustamos firmemente y luego vamos a proceder a colocar la cadena y ver el largo para ver si es necesario cortarla que seguramente va a haber que cortarla esto lo ajustan y lo ponen si se le gira lo ponen en cambio para poder ajustarlo bien bueno vamos colocando la cadena soliviamos la moto con el gato para poder pasarla más fácil y la vamos pasando hasta llegar al piñón esto no tiene mucho misterio y lo que vamos a hacer ahora que no se nos salga de la entrada es vamos a girar aquí vamos a sacar el cambio acá tenemos Juan Manuel que me está ayudando vamos a girar aquí y vamos a girar aquí a ver como estamos con el largo de la cadena en este caso ven que la cadena es larga entonces lo que vamos a hacer primeramente es ponerla bien acá contra el tope y luego vamos a ver qué cantidad de eslabones le tenemos que cortar para proceder a hacer el corte de la cadena bueno acá en este caso para que nos quede bien hay que sacarle un eslabón entonces acá está la unión tenemos que cortar acá como les mostré hoy con la amoladora con cuidado y con protección vamos a proceder a cortar ahí yo les voy a mostrar un cachito después ustedes tranquilamente lo hacen bueno cadena colocada eslabón cortado un eslabón y lo que vamos a hacer ahora es colocar la traba y la traba siempre y la trabita que va así en este sentido lo enganchamos con una pinza en este sentido porque es en el sentido que gira la rueda o sea que si la rueda gira hacia adelante en este sentido la trabita va en esa posición luego vamos a controlar la tensión de la cadena que en este caso está floja vamos a aflojar aquí con llave 13 y 14 creo que es vamos a 13 y 12 vamos a aflojar la tuerca y la contratuerca y vamos a dejar la tensión de la cadena correcta y luego ajustamos el eje con la llave 24 bueno y acá en el mismo sentido en el que desarmamos volvemos a colocar la tapa habría que lavar todo en este caso estuve medio vago pero bueno ustedes ya saben que hay que proceder a lavar todo le buscamos la posición a la tapa que tiene sus vueltitas acá por un cable que va abajo y una vez que está la posición correcta fíjense que adentro lleva una chapita que es la que protege este protector plástico para que no se vaya a romper así que fíjense que coincida todo para poder colocar esta tapita les va a llevar un buen rato porque lleva su tiempo pero bueno arman, vuelven a ajustar con 8 como habíamos dicho la firman bien, la ajustan bien no mucho porque esta pieza es de plástico y ya está y a probar a ver como anda la moto con esta relación o con la relación que ustedes elijan muchas gracias por mirar mis videos y a medida que pueda voy a seguir subiendo videos de reparación de motos